Hola amigos como les va, bueno pues les quiero mostrar este juego de 3 geodas son las dos mas grandes son como sujetalibros y esta si que esta como enrebanada es así como una basecita para algo, entonces son geniales por si quieres exhibir joyería o cosas así, u otra figurita, las grandes miden como 13 centímetros de alto cada una y esta que esta como enrebanada mide unos como unos 18 centímetros de diámetro entonces pues hazme cualquier pregunta al respecto, estoy a tus ordenes, estan geniales las dos